Pero, hay otro video, y después de este video venimos con el diputado Andrés Eloy Méndez precisamente. ¿Qué dice este video, Paco? Que, bueno, Enrique Capriles. ¿Enrique Capriles? Gobernador del estado Miranda. Electo por la mayoría de los mirandinos, pero que puede salir en un rebuscatorio en cualquier momento. Le está echando la culpa a Leopoldo. No, chico, ¿cómo va a hacer eso? Está hablando más del pan, por favor. Por su compadre. Mentira. Él fue quien le bautizó a la niña. No dice nada, el chamo, mando, no dice nada, el chamo. A mí lo invitaron para la parrilla. Estuvo Andrés Eloy Méndez infiltrado por allí. El chamo Andrés Eloy fue para los meados. Fue para los meados. Fue para los meados. Vamos con el video y al regreso. Uno que no se queda con la Asamblea Nacional, ni ahí tampoco donde ejerce su diputación en ningún estado y pelea contra la corrupción. Andrés Eloy Méndez, al regreso del video. Yo lo acepté públicamente, en cadena. Y yo planteé un objetivo que no lo logré. Y acepto la responsabilidad. Que fue que yo planteé convertir el 8 de diciembre en una elección de carácter nacional. Que utilizáramos la elección de los alcaldes como una segunda oportunidad frente a lo que había ocurrido en abril. Y toda la situación de indefensión que tuvimos en abril. Eso no se logró. Al no lograrse, pasa el mes de enero. Todavía el gobierno viene con una posición de fuerza. Entonces tú planteas algo que no logras dentro de la unidad, lo planteas por fuera de la unidad. Toda esta reflexión te lo digo que era, al final que era cambiar el gobierno o acabar con un liderazgo, o tratar de acabar, o tratar de dividir, o tratar de imponer. O sea, como no era salir de Maduro, sino era como friego a Caprille. Entonces, parecía que ese era el objetivo. Ese parecía que era el objetivo. Cuando tú lo ves, después de todo lo ocurrido, parecía que ese era el objetivo. Bueno, sobre lo que hay, ¿no? Asumir el fracaso, asumirlo. Estamos hablando del fracaso de la salida. Fracaso de la política. Más que ponerle de la política. Asumir el fracaso. Mira, Leopoldo, a ti te pasó como a Cristo, que Pedro te negó tres veces antes de cantar el gallo. A ti te está negando todo el mundo desde hace rato. Mira, esto es exclusiva. Muchísimas gracias. Esto es para nosotros que no les puede poner una cámara porque te pepitan. Pero ese video está demasiado bueno. Claro, son nuestros reporteros. 99 que tenemos por ahí, tal, tal, no sé qué. Ahí está Caprille, clarito. Entonces ahora dice que no es contra Maduro, sino contra él, porque la figura está al diputado. Llena de entendimiento esta pequeña plenaria que tenemos aquí. Porque nosotros tenemos dos días en shock. No entendemos qué está pasando ahí. Mira, ya han volado dardos. No sé qué. Me imagino que ellos quieren replicar lo que está haciendo Israel, lamentablemente, Palestina, pero dentro de la mesa. Ellos están cayendo a bombazos duros. Sí, yo creo que ellos hay que enfrentar un detector de metales a la hora de ir a reunirse. Es peligroso. Bueno, saludar a Mango, a Ricardo, a Negra, a Pedro, a Trabajalino que está cenando con... ¿Se anda con el capilar? ¿Se anda con el capilar? ¿Se anda con el capilar? No, está bien. De hecho, se sale un tratamiento capilar a ver si renace. A ver si renace ahí. A ver si renace ahí. A ver si más que idea. Ahí no hay un liderazgo, no hay disciplina, no hay conciencia, no hay... Digamos, tú te unes en torno a principios, en torno a una propuesta de país. Si no hay principios, si no hay propuesta de país y si no hay un liderazgo, entonces ¿cómo unes? Es falsa la unidad. Es falsa. Bueno, entonces fíjate, mientras tú notas este tipo de declaraciones del señor Capriles, donde le está echando, bueno, de frente le está diciendo a Leopoldo, viniste por mí, viniste por Lara y saliste tranquilado, viniste por mí, te lanzaste una decisión extra MUT, extra Mesa de la Unidad, una individualidad, por usar las palabras del mismo Henry Ramos Ayub, que dice que hay muchas individualidades en la MUT, muchos egos en la MUT, pero lanzaste esta individualidad junto a María Corina, junto a Ledesma, que después sacó, reculó, pero Ledesma estaba en la salida, y la lanzan como nosotros lo habíamos comentado. Esa era una disputa interna en la MUT, esa era una disputa interna entre los sectores de la oposición, pero hermano, esa disputa interna la sacaron a la calle, a ver quién era el más violento, quién era el más macho, y trajo como consecuencia 43 muertos. Y eso tiene responsabilidad civil y penal, trajo como consecuencia destrucción de espacios públicos y privados, trajo como consecuencia que un grupo de locos iban a quemar 89 chamos en un kinder, trajo consecuencias terribles para la sociedad venezolana, y eso tiene que pagar, tiene que pagar quiénes estipularon esto, bueno, ahí está Leopoldo en su juicio, en su debido proceso. En la misión de gobierno, eficiencia y la cárcel. Pero, gobierno, eficiencia y la cárcel, la propuesta de Leopoldo López, en su escarano, y de Ceballos, que están pidiendo, por favor, que alguien le lleve un dominó de tres, porque de verdad que... Mira, pero tenemos algo ahí. Tenemos otra sorpresa. Andrés López vino, sentamos, analizamos. No, de verdad que... ¿Viene otra sorpresa? No, no, ayo, tenemos otra. Esto no viene solo. Tenemos otra mitad. Vamos a ver el video número nueve. Desde ayer estamos pasando una sorpresa acá. Vamos a ver el video número nueve. Salió papi a defender. Salió papi a defender. ¿El mismo papi de los contratos de las aceras? Porque papi Capriles está metido en el negocio del billullo en efectivo de la campaña. No se puede olvidar eso. Y papi Leopoldo en el negocio del billullo con la reparación de las aceras. Vamos a ver el siguiente video surda conducta para que el compañero Andrés Eloy nos dé su opinión. Ya venimos. ¿Hasta cuándo la hipocresía? Señor Medina, renuncie si no nos puede representar. Igual se lo digo a cada uno de los que se sientan en esas mesas. Yo estoy muy, pero muy disgustado. Indignado. Pero con todos, con el gobierno y con los que nos representan mal. Yo les pido que todos los ciudadanos, realmente todos los ciudadanos, se unan para conseguir la mejor Venezuela. Escúchame si me estoy confundiendo, pero yo como que te evito. Ya venimos, ya venimos con el, hiciste video que originalmente era un audio en alemán, tuvimos que traducirlo. Ya venimos con este video, vamos un momento a un pase a prensa y ya regresamos. No viene a pasar a prensa, ¿qué pasó? No viene a pasar a prensa, estamos prevenidos, prensa allí, a el bate. Señor. Por la prensa pasó, este fue a Medina, pasó por la prensa. Por la prensa. Y lo prensó a Medina. Pero este le pide renuncia a todo el mundo, pide renuncia a Maduro, renuncia a Medina, que renuncie a todo el mundo. Pero ellos no pueden renunciar, ellos no renuncian a nada, mucho menos a los contratos de las aceras. Ellos no renuncian nunca. Yo estoy esperando una manifestación de la gente de la oposición a voluntad popular y de la voluntad popular a primera justicia. Eso puede suceder en cualquier momento en la cángana. Hay que decirle, hay que aclararle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que ese es el papá del señor Leopoldo López, señor de la oposición, que le está hablando al secretario adjunto de Ramón Guillermo Aveleo, aquel que nos quitó el béisbol y es jefe de la oposición, que con cara de seminarista quiere convencernos de que el tipo no es golpista. Ramón José Medina. Exactamente. Él es el que está con Ramón. Es el que está con Ramón, es lamentario, Ramón José Medina. Creo que es suplente. Creo que es suplente. Le está pidiendo el papá de Leopoldo López al señor Medina que renuncie, pero además eso se suma a lo que dijo Freddy Guevara de voluntad popular, este muchacho que no quería ser candidato a nada, que era estudiante, que era mano blanca y después se metió en voluntad popular y se hizo candidato a concejal y por ahí va, metido en voluntad popular en el camino a la ultraderecha. También dijo que el señor Medina era un personaje nefasto, que no representaba a nadie y del cual esperaban su renuncia. Estamos hablando del secretario adjunto del coordinador de la MUT, que es Ramón Guillermo Aveledo. Ahora, a eso se le suma además las declaraciones de Ramos Ayú, donde él dice que a quienes le criticaron que vinieron a Miraflores a dialogar, por lo menos el diálogo no ha dado resultados, pero no dio muertos. La salida, si dio más de 40 muertos, más de 200 heridos y más de 100 privados de libertad. Eso no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la MUT, lo está diciendo Ramos Ayud a las individualidades de los egos de la MUT, el mismo Ramos Ayud. Yo le agregaría, sí, más de 100 privados de libertad, donde por cierto, nada más 14 son estudiantes. Yo le agregaría, sí, más de 100 privados de libertad. Yo le agregaría, sí, más de 100 privados de libertad.